En el mundo hay muchos colores. Los colores nos rodean por todas partes. Vamos a encontrar algunos. ¿Estáis preparados? ¡Vamos! Rojo. Amarillo. No, gritar. Naranja. Verde. Morado. Rosa. Marrón. Negro. Blanco. Rojo. Amarillo. Azul. Naranja. Verde. Morado. Rosa. Marrón. Negro. Blanco. Arrón. Marrón. Marrón. Sanguichu. Mi nّ. Si. Isai chino. No, 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 no. Lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, lluvia, vete ya. Otro día volverás. Omar, ¿quieres zanahoria? Ven. Eso. Lluvia, lluvia, vete ya. Otro día volverás. Hermanito, ¿quieres jugar? Lluvia, lluvia, vete ya. ¡Ya, ya, 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 ya. Siéntate, Omar, porque David no puede manejar o se va a salir. Lluvia, lluvia, vete ya. Otro día volverás. Bebé, ¿quieres jugar? Lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, lluvia, vete ya. Otro día volverás. La familia quiere jugar. Lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, 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 lluvia. Un huevo? Uh-huh Un huevo Un huevo Un huevo Un huevo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!